Enamoré de una señora, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, pero no hay ningún error. Enamoré de una señora, es tu hermosa patria que le va, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, pero no hay ningún error. Enamoré de una señora, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, es tu hermosa patria que le va, es el amor de mi vida, es tu hermosa patria que le va, 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 Pero hay un error, ella es casada, de lo que yo puedo hacer, todos amamos. Ella es el amor de mi vida, es una señora muy hermosa, pero hay un error, ella es casada, de lo que yo puedo hacer, todos amamos. Ella es el amor de mi vida, es una señora muy hermosa, pero hay un error, ella es casada, de lo que yo puedo hacer. Ella es casada, de lo que yo puedo hacer. Ella es casada, de lo que yo puedo hacer.